Buenos días a todos y a todas. En este ejercicio de segundo de la ESO voy a resolver un problema muy elemental de recuento de estadística, de recuento de los valores recogidos dada una cierta variable estadística, una cierta característica. Vamos a ver de qué se trata. En una clase de segundo de ESO hemos preguntado a los estudiantes sobre las horas semanales que dedican al estudio y las respuestas han sido las siguientes. Lo tenéis también en el enunciado que he puesto en el blog. Aquí está un poco sucio porque me he dedicado a hacer el recuento. El recuento porque nos piden la frecuencia absoluta de cada valor y la frecuencia relativa. Así que lo he puesto en una tabla, en una tabla numérica, donde figura en la segunda columna los valores de la variable estadística. Le llamo X. Lo que sea esa variable estadística, esa característica en el estudio, es el número de horas semanales dedicadas al estudio. Luego, la frecuencia absoluta, de momento la frecuencia relativa la dejo para después, se abrevia con una n minúscula. Y si os fijáis, aquí aparece un subíndice, la letra I, y ese subíndice lo único que indica es el número de orden de cada valor, ordenados los valores que salen de menores a mayores. De esta forma, como veréis más adelante, será sencillo calcular la mediana, porque la mediana es uno de los parámetros estadísticos de posición que se obtiene ordenando los valores de menor a mayor y situándonos en el centro de la distribución de los valores. Esa es la mediana. Ahora no nos lo piden, pero nos lo pedirán en los ejercicios que van a venir. En cualquier caso, ese procedimiento de recuento es el habitual en cualquier ejercicio de estadística. Primero, tenemos que coger los datos que nos dan, los valores de la característica o variable estadística, y ordenarlos en una tabla numérica. Ese es el recuento. Fijaros que he ido contando, haciendo unas marcas distintas para cada valor, para que no nos dejemos ninguno. Y el número total de valores tiene que ser igual a, si aquí tenemos dos filas y aquí tenemos doce columnas, pues doce por dos son veinticuatro, más uno, ese ocho que queda descolgado, tienen que ser veinticinco valores. Y efectivamente salen veinticinco cuando sumamos todos los valores. Por cierto, este símbolo, que es la sigma, la letra sigma mayúscula del alfabeto griego, Este símbolo, en matemáticas, la solemos utilizar, la utilizamos para designar la suma. Este símbolo se suele utilizar en matemáticas para indicar suma de cosas. ¿Qué cosas? Pues los números que tenemos en la tercera columna, estos de colores, que vienen del recuento que os he comentado hace un momento. Bueno, pues estos son los valores de la frecuencia absoluta, que es una de las cosas que nos piden. Allá la frecuencia absoluta de cada uno de los valores de la variable estadística. Bien, ahora tenemos que calcular a partir de los valores de la frecuencia absoluta, los valores de la frecuencia relativa. Bueno, cada valor, la frecuencia relativa quiere decir... Frecuencias relativas... Quiere decir que a partir de la frecuencia absoluta, si sabemos que hay n valores en total, pues al dividir cada valor de la frecuencia absoluta, como digo, entre el número total de valores, Esto lo podemos expresar en tanto por unidad, así, simplemente dividiendo, refiriéndolo al número total de valores, al dividir entre n, esto para cada i, para cada valor, para cada valor de la frecuencia, Es decir, para i igual a 1, 2, 3, fijaros que tenemos en este ejercicio, cuántos tipos de valores, pues 9, de 1 a 9 son 8 tipos de valores que tiene la variable estadística. Pues desde 1 hasta 9, hacemos esto mismo, dividir la frecuencia absoluta entre el número de valores en total. Bueno, pues para hacer esto, fijaros que podríamos hacer para la frecuencia absoluta que corresponde al primer valor, 2, pues haría que vale 1, ¿no? Tendríamos que hacer 1 dividido, así, f de 1 sería n de 1, n sub 1 partido por n, es decir, 2 partido por 40, y esa sería, perdón, 2, me equivoco, es 1 partido por 40. Esta fracción representa la frecuencia relativa, y se puede poner en forma decimal, nos da 0,025, ¿verdad? Bueno, esto es en tanto por 1, tanto por 1. En una unidad hay 25 milésimas que corresponden a la, presenta la fracción con respecto a la unidad, que representa la frecuencia del primer valor, 25 milésimas. Pero es más cómodo multiplicar por 100 y darlo en tanto por ciento, es decir, que al multiplicar por 100, la coma se nos va a dos lugares, a la derecha, y nos quedaría 2,5 por 100. Bueno, es lo mismo, que 0,025 expresa el mismo significado, y 1 se da en tanto por 1, y eso se da en tanto por 100. Este cálculo hay que hacerlo para cada uno de los valores. Entonces, lo que voy a hacer ahora, no es hacerlo así a mano, sino utilizar la utilidad de GeoGebra, la utilidad de hoja de cálculo de GeoGebra. Así que vamos a irnos ahora a GeoGebra, ahí tenéis la vista gráfica, la vista algebraica, la entrada, y nos vamos a hacer aparecer la hoja de cálculo. Ya tenemos la hoja de cálculo. La corremos un poco a la izquierda para que se vea bien. Para poder trabajar, vamos a ampliar un poco estas celdas, y aquí ponemos el rótulo. Aquí ponemos x sub i, ¿no? x sub i, bueno, los índices serían 1, 2, 3, 4, serían los números de las filas. Aquí pondremos n sub i, fijaros que los rótulos tengo que flanquearlos con millado. n sub i, y aquí pondremos f sub i, f sub i, las frecuencias relativas. Me parece que lo he dicho, las frecuencias relativas las designamos con una f minúscula. Las frecuencias absolutas con una n minúscula. Bueno, ahora esto lo vamos a centrar, vamos a centrarlo. Ahora quedará todo lo que pongamos aquí quedará centrado. Aquí vamos a poner los valores de la variable estadística. Acordaros de lo que hemos dibujado, escrito a mano en la tabla anterior. Y ahora voy a entrar los valores de la frecuencia absoluta. Hay un 2, eso quiere decir, la frecuencia absoluta. Tres 3s, un 4, dos 5s, dos 6s, cuatro 7s, cinco 8s, cuatro 9s y dos 10s. Y ahora, aprovechando la utilidad que nos da siempre una hoja de cálculo, voy a recordar, lo que tenemos que hacer es dividir el valor de la frecuencia, el valor de la frecuencia absoluta, entre el número total de valores. Vamos a verlo. Por cierto, aquí ya podríamos poner la suma. ¿Cómo se pone la suma? Pues poniendo un igual, y aquí ponemos suma, de las coordenadas de celda que tenemos que sumar son, de la B2, como el juego de los barcos, hasta la B10. B10. A ver si la he escrito bien. No, esto será que tengo que poner el igual. A ver si la sintaxis de la instrucción suma, no, no me deja algo mal, algo le estoy diciendo mal. Suma de la B2 a la B10, esto. No, no sé por qué no sale la suma. Suma de la B2 a la B10, no sé por qué no sale la suma ahora, parece que le pongo bien la fórmula. Permitidme que busque en la ayuda de GeoGebra, ayuda de la hoja de cálculo de GeoGebra, la palabra suma. A ver cómo se escribe. Esto lo podéis hacer vosotros también, cuando una instrucción no os acordéis de cómo se hace, pues podéis buscar, a ver qué encontráis en Internet, en las ayudas de GeoGebra. Es la herramienta, hay que poner el símbolo, hay que poner código 2040, el símbolo que os he comentado antes al escribirlo a mano. Un momentito. A veces pasan cosas de esas que con GeoGebra no son muy, algunas instrucciones, la mayoría sí lo son, pero algunas instrucciones no son muy intuitivas. A ver la letra sigma mayúscula, ¿la veis? ¿Dónde está? Aquí. A ver si ahora... Pues no. Bueno, me tendréis que perdonar, pero se me resiste el símbolo que tengo que utilizar, la instrucción para sumar, pero sabemos que hay 26. Lo voy a poner así a mano. Bueno, luego, después de... Cuando acabe la grabación, ya lo buscaré. Y en otros vídeos os lo voy a comentar. Bueno, aquí lo importante es que pongamos la fórmula de la frecuencia relativa. Tenemos que dividir 1 entre 25. Os he dicho... Son 25, no 26. Aquí son 25. 25. Vale. Pues tenemos que dividir. Igual a 1... Bueno, B2 son las coordenadas de celda que corresponden a ese 1 de ahí. Está en la celda B2, este 1. Hay que dividirlo entre las coordenadas... La cantidad que figura en B11. ¿No? En B11. Vale. Pues aquí ponemos B11. Y para que... Para anclar el 11 se pone este símbolo que eso significa que cuando copiemos esto y en las celdas de su vertical se van a actualizar... ¿Veis? Si os fijáis en la fórmula que acabo de escribir ahora, la coordenada del numerador, las coordenadas de la celda del numerador se van cambiando. Empezamos con la 1, ¿no? Pero con la 2, luego con la 3, B3, B4, B5. Pero el denominador está anclado. B11. Porque le he puesto este símbolo que quiere decir que se ancla el valor de la... el valor de la fila del dato por el cual quiero dividir para calcular las frecuencias relativas. Entonces, sí, que ahora se me resiste encontrar la instrucción de suma... Pero, por favor, si lo tengo ahí, suma, suma, ahí lo tengo, un poco más y me muerde. Bueno, pues si ahora lo sumo todo esto, señalo todo esto, debería darme 1, ¿verdad? Y el por qué no me da 1 es debido a los decimales. Fijaros que esto, que es el total de los tantos por 1, la suma de los tantos por 1, lógicamente tiene que dar 1. ¿Por qué no dar 1? ¿Por qué no da 1? Pues porque tengo que sacar más decimales en las divisiones. ¿Entendéis? Entonces, es un problema de precisión en el cálculo de la división. Pero esto, como digo, tendría que dar 1, igual que la suma que si lo lo calculo en tantos porcientos, es decir, igual a C2, C2 por 100, bueno, ya puedo poner toda la fórmula. B2 por 100 y divido entre B anclada con la fila 11, esto me da en tanto porciento. Pongo aquí F en tanto porciento. F relativa en tanto porciento. La frecuencia relativa en tanto porciento. Bueno, pues si copio todo hasta aquí abajo, aquí tengo todos los tantos porcientos. Todos los tantos porcientos. Y si ahora quiero la suma, basta con que haga señale todo el rango de celdas que quiero sumar y aquí abajo pulse el botón de suma. lo hago siempre al revés. Siempre lo hago al revés. Primero señalo y luego aquí abajo hago suma. Vale. Esto tiene que mejorar en GeoGebra. Lo de la suma de la hoja de cálculo, la sumita, lo digo para los desarrolladores, tenéis que hacerlo de una forma más intuitiva. suma de suma de D2 a D11. Así ahora no se resiste a hacer la suma de D2 a D11. Vamos a ver ahora. Si cojo el botón de suma, señalo el rango de celdas y aquí me están jorobando la grabación. A ver, sumo todo esto, señalo todo esto y ahora aquí abajo pongo suma que va. vamos a hacerlo al revés. Sum bueno, estoy ya harto de probar algo que es una tontería porque tengo que sumar todo esto de arriba y no hay manera, entonces aquí esto me tiene que dar el 100% y aquí me tiene que dar 1. Hay un problema de precisión que en este momento no encuentro la instrucción necesaria para que no aparezca, pero esto tiene que dar 1 y esto tiene que dar 100. En los próximos vídeos ya solucionaré esto del problema de cómo se hace la suma porque en este momento no lo sé ver. No sé verlo. Bueno, yo lo que he querido es haceros ver que con la utilidad de hoja de cálculo podéis hacer los cálculos automáticamente entrando las fórmulas que son estas que aparecen aquí arriba. La tercera columna la he dedicado a las frecuencias relativas y la cuarta a las frecuencias relativas en tanto por ciento que lo único que cambia es que multiplico por 100. Esto está en tanto por 1 y esto está en tanto por 100. Bueno, hasta la próxima.